Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube, Miss Art Blue, mi nombre es Miss Betty. Quiero enseñarte a hacer una sencilla y muy curiosa decoración por el día del padre. Un león papá, todo hecho en papel, arcoiris o cartulinas, material que es accesible. Te va a encantar hacerlo y lo curioso de esto es que está hecho con las manitos, con las manitos de los niños, con las palmas. Bien, te va a encantar trabajarlo, vas a ver que los niños van a empezar a trabajar con ellos. Bien, van a poder ir ellos armando en casa un pequeño leoncito. O que también les sirve la maestra como decoración para su fondo de aula virtual. Muy bien, como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, es totalmente gratis. Para esta idea y muchas más que apoyen tu labor de aula escolar. Regálame un me gusta, comparte este video para que muchas maestras y maestros puedan tener una idea más que hacer. No te olvides, activa la campana de notificaciones para que estés al día en este video tutorial y muchos más. Empezamos a trabajar, ¿vale? Elaboración del pequeño león. Esto puedes hacer dos, tres leones en tu fondo. Puedes colocar el mensaje feliz tía papá, tía del padre, papito mi rey, lo que tú desees. Esta es una idea, mira que llena un poco el espacio, casi aproximadamente. Son 35 centímetros, así es que tú lo puedes hacer un poquito más grande. Si es que lo haces con la palma, si la maestra lo hace con su palma de su mano, va a salir mucho más grande, ¿está bien? Yo lo estoy haciendo con la palmita de la mano de un niño. Bien, empezamos. Vamos a necesitar papel arcoiris. He arrancado de estos blocs de hojas, que si no los tienes, papel arcoiris A4, ¿ya? Vas a doblarlo en cuatro partes. Vamos a sacar cuatro piezas, ¿ya? En una mitad y en otra mitad. Así para sacar cuatro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a utilizar la palma de los niños como plantilla. Mira, esto es lo que vamos a trabajar aquí encima. Si tú, maestro, lo vas a hacer, pues vas a tener que ocupar un poquito más de material. Pero este leoncito te lo estoy enseñando tal cual está en mi presentación que te estoy haciendo aquí. Así es que vamos y calcamos la manito de los niños, así como está doblado. Y que esto es simplemente cuando tú al niño le pidas hacerlo en casita, así la maestra se lo va a transmitir. Te vas a decir al niño que ponga su manito y que comience a calcar en hojitas. Que trabaje mamita con el niño, que trabaje con la abuelita, con el hermano, con alguien que le pueda apoyar. Para que haga su pequeño leoncito, que al menos él haga las palmitas y las cortes, ¿ya? Que él haga de uno en uno. Yo lo estoy haciendo acá de cuatro en cuatro para avanzar más rápido. El niño que lo haga de uno en uno. Y así ya tiene sus palmitas. Yo de todas formas te dejo la muestra de la manito que tengo. Te lo voy a dejar en el molde. Para que lo hagas en proporción a la cabeza de león que te estoy enviando. No te olvides que para que recibas los moldes Heratis, tienes que dejarme la foto de tu comentario. La foto de tu comentario, me la envías por inbox o el messenger de mi página. Y yo te dejo tu moldecito. Bien, pero en el canal de YouTube, el comentario y le tomas foto. No en mi página, por favor. Listo. Ahí están las cuatro manitas. Bien. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Con nuestra tijera, vamos a simplemente jalar suavemente dedito por dedito. Bien. Estoy haciendo que esto se hundee un poco. Que no esté tan duro. Bien. Y así voy a hacer. Acá yo ya he hecho cuatro. ¿Cuántos necesito? Ocho. Este sí se va a repetir otra vez. Y yo que ya lo tengo avanzado. Estos para poder terminar. Las ocho mechas de león. Puedes hacerlo también en papel arcoiris marrón. Queda muy bonito. No te recomiendo hacerlo en otro poroso porque no va a quedar este efecto. Al menos que lo termoformes. Pero lo veo innecesario. Esto es mucho más económico y más práctico para trabajarlo. Bien. Ahora sí vamos a armar. Color amarillo. Mira, esto es cartulina un poquito más grueso. Esto es papel arcoiris. Bien. Vamos a armarle las piecitas. Tienen sus orejitas. Como repito, para los pequeños que van a trabajar en casa. Te recomiendo que por favor la mamá, la abuelita, los ayude para que pueda quedar mejor si es que lo va a hacer el niño. ¿Está bien? Simplemente acá le voy a pegar las orejitas acá a cada lado. Listo. Muy bien. Ahora le voy a pegar los ojos y la nariz. Lo estoy haciendo con cartulina blanca. Procuren hacerlo con todos los retazos que puedan ustedes tener. ¿Está bien? La nariz en cartulina negra. Acá como tú ves no estoy haciendo nada de volumen. No le estoy poniendo un taquito, no. Porque esto es para el fondo. Le estoy poniendo unos cachetines en forma de corazones para que se puedan ver de lejos. O le pongo un fucsia para que resalte. ¿Está bien? Y ahora me voy a poner a pegar la parte de las palmitas de las manos. Lo tienes que distribuir bien. Procura que esto quede de tal forma que sean cuatro para este lado y cuatro para el otro. Muy bien. Voy a traer un poco de pegamento. Ya se me ha acabado mis gorritas de silicona. Voy a traer una gorrita. Un momento. A ver. Ahora sí termino de distribuir. Quiero que tú hagas esto bien. Porque si no, antes de pegar distribuye. Repito, son ocho palmitas. Te lo dejo indicado en el molde. Pero es lo que me ha tocado trabajar. Y la parte final trata de que quede así. ¿Bien? Uno para un lado y uno para el otro. Listo. Y ahora sí. Mira que está bien distribuido. Y también la parte de acá no está muy afuera. Tampoco lo vas a sacar así. Si no, la cara te va a salir muy pequeña. Que llegues a pegar a la mitad. A la mitad de la palmita. ¿Está bien? Ahí. Ahora sí. Voy a empezar a pegar. Mira como estoy tocando un poco más de la mitad con el pegamento. ¿Bien? Ahora que si tú deseas puedes hacer rulitos con tiras de cartulina. Bueno que también te queda bonito. He querido trabajar con las palmas de los niños para que sea un bonito recuerdo de papá. Lo que está haciendo con sus manitas. Está haciendo un bonito detalle con sus manitas. ¿Bien? Ahora que también si le quieres complementar algo más a este leoncito. Acá le voy a dejar espacio para la corbata. Espérate antes de cerrar acá. Tiene una corbatita como detalle. Lo estoy haciendo con cartulina estampada. Puedes hacerlo con cartulina azul y le haces unas rayitas o unos puntitos. Esto va justo debajo de las partes donde se forma la boca. ¿Bien? Lo voy a pegar al final. ¿Qué más le puedes colocar a tu leoncito? Bueno. Le puedes colocar una coronita. Para que sea el papá rey. Le puedes hacer también una pelota de fútbol. Puedes hacer este león y hacer pequeños íconos alrededor. Como una corona. Como una pelota de fútbol. Como una camisa de futbolero también. ¿Vieron? Acá ya estoy cerrando. Y completé 4-4. Y ya está. Simplemente esto. Tú lo haces. Que se hunde. Para que tenga movimiento. Y la melena ya está formada. Voy a pegar justo donde termina esta parte que se hunde. Esta parte que forma la... La boquita. Ahí. Justo allí. Listo. Ahí está. Ahora vamos a detalles finales. Que son muy sencillos. En verdad. Vamos a hacerle los ojos. Puedes utilizar pintura negra. Puedes utilizar marcador indeleble. Lo que tú desees. Voy a utilizar marcador indeleble. ¿Está bien? Voy a hacerle unos simples ojitos. Si deseas pegarle ojitos plásticos. Ojitos sticker. Lo puedes hacer. Aunque estos en verdad son muy sencillos. No amerita. Y con uno más fino le voy a hacer las... Cejas en movimiento. Acá le voy a dar un contorno más. Para definir una línea. Unas pequitas tal vez. No le echo bigotes. También le podrías hacer sus bigotines. Para que quede más simpático. Y le formo la expresión de la boca. Ya si tú deseas hacerle los bigotines. Pues los hacemos con el mismo marcador. Bien. Nada más el ponerle unos toques de pintura blanca. Para que dé un poquito de brillo a esto. Tal vez para que los ojos tengan una mejor forma. Puntos grandes. Puntos pequeños. Unos puntitos en la nariz. Y en sus cachetes. Y yo creo que ahí sería todo. Sencillo. Práctico. Para que te animen a hacerlo. Para que decores rapidito tu fondo virtual. Y puedas mandarle un saludito a los capitos. Y esté decorado con sus leoncitos. Bien. Espero que te haya gustado la idea. Encantada de poder apoyarlas. Son ideas en verdad muy prácticas. Pensando que puedas hacerlas rápido. Que no te ocupen material. Que te motive a hacerlo. Y que si tú se lo puedes transmitir a tus pequeños. Para que ellos lo puedan hacer. Fenomenal. ¿Vale? Será hasta la próxima. Bendiciones a mí. Nos vemos. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!